¡Atentos! Sí, algunas rocas son distintas a las demás. ¡Atentos! ¡Vamos! ¡Vamos, Señor! ¡Suscríbete! 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 Tal vez ahora la vida pueda resurgir en este valle. Seguro que Antvari lo pondrá feliz que matemos al menos uno más. Antvari... El enano que puso su alma en un anillo. Es verdad. Él creó a los devoradores de almas. ¿Qué pasó con esa escoria al final? Se lo dejé a Sindri y él dijo que lo perdió. Ajá. Lo perdió. ... ... ... ... Áng. 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 Gracias por ver el video.